El tiempo es especial estar aquí, de corazón, todo esto que se hace, se trabaja con todo el cariño del mundo, se hace todo un juego, porque uno no quiere defraudarlo, estamos aquí felices con el corazón en la mano por ustedes y para ustedes. Y como siempre digo, es para un chichado en Marta, mi yo, ¡ay! ¡Sayan! 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 ¡Hangas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!